Siria reiteró su compromiso con el plan de paz del enviado especial de la ONU y la Liga Árabe Kofi Annan. Por su parte, Annan manifestó este martes ante el Consejo de Seguridad, que confía en la misión de observadores desplegada en Damasco, y aseguró que es una opción para lograr la estabilización de ese país. Le dije a los miembros del Consejo que la misión de supervisión de las Naciones Unidas es posiblemente la única opción restante para estabilizar el país. Y estoy seguro de que no es un secreto si les digo que hay una profunda preocupación, porque de lo contrario, el país podría caer en plena guerra civil, y las implicaciones de eso son bastante aterradoras. No podemos permitir que eso suceda.